independiente, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Precisamente, Ricardo, hay que hablar sin censura, con los datos duros en la mano, y vamos a dejar la víbora chillando. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, pues fíjese usted nada más cómo son las cosas. Ayer revelamos aquí, en este mismo espacio, las trastadas que llevaron a cabo utilizando a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Senado de la República, Ricardo Monreal y Emilio Álvarez y Casa. Y ayer mismo, Ricardo Monreal volvió a dar la nota, pero no crea usted que salió a aclarar cuál fue el destino de esos cincuenta millones de pesos que el Senado de la República dio al hermano de Emilio Álvarez y Casa. No, al contrario, Ricardo Monreal ya se ve, no es amigo de la transparencia. Y ayer, miércoles, se enojó porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo uso de su facultad constitucional y objetó los controvertidos nombramientos de Ana Yadir Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del INAI. Ricardo Monreal quería, usted ya lo conoce como siempre, hacer de las suyas, dar un golpe alevoso a la espalda de la Cuarta Transformación e imponer en el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales en el INAI a sus infiltrados. ¿Y quiénes son esos infiltrados? Porque hay que hablar con datos duros, con currículum en la mano. Ya se lo digo. Ana Yadir Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. Primero que nada, debemos recordar que hace 15 días, el 1 de marzo, la Cámara de Senadores nombró a estos personajes, a Ana Yadir Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alviso como comisionados del INAI. Sin embargo, el nombramiento de Rafael Luna en específico ocasionó una severísima discusión entre los legisladores al tratarse de una de las propuestas peor calificadas, sí, peor calificadas por las comisiones de anticorrupción, transparencia y participación ciudadana, pero también de las peores calificadas en la de justicia y en el Consejo de Evaluación, así de pésimo el perfil del morenista Rafael Luna. ¿Cómo que morenista dirá usted? Le digo por qué Rafael Luna tuvo una sanción administrativa y eso lo descubrió cuando era director de la de seguridad pública en la alcaldía Cuauhtémoc, antes cuando se llamaba delegación en dos mil dieciséis. Sí, acertó justo cuando Ricardo Monreal era jefe delegacional en esa demarcación. Resulta que la Contraloría lo sancionó debido a que no presentó su declaración de intereses en término contemplado por la ley. Por si fuera poco, el monrealista también omitió poner en su currículum que había estado ahí, como que se le olvidó, como que pasó de noche. El muy taimado, desde luego, no quería que lo relacionaran con su jefe Ricardo Monreal. Pretendía que nadie se diera cuenta, o sea, pretendía engañar a la gente. Y justo por eso, el presidente dijo esta mañana que no puede permitir que haya enjuagues entre partidos políticos para designar a consejeros del INAI. En el INAI hay dos vacantes, hay que decirlo. Al ocuparse, estarían ahí los comisionados por un periodo de siete años. Entonces, hay que vigilar bien los perfiles. Ahora, como dice el presidente López Obrador, sí hubo enjuagues. Y esos enjuagues fueron entre Morena y el PAN. Sí, entre Morena y el PAN. Y es que, como le digo, para la elección de los consejeros del INAI, los senadores pasaron por alto a esas comisiones, la de anticorrupción, la de transparencia, la de participación ciudadana, y designaron a los consejeros que obtuvieron los peores resultados en su evaluación de idoneidad. De entrada, fíjese usted, y esto poco se dice, la actual comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena proviene directamente de las filas del PAN. Sí, de dos mil catorce a dos mil quince, por darle un dato, fue directora del centro de documentación. ¿De dónde cree usted? Del controvertido tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué épocas eran esas? Las épocas doradas en que el tribunal electoral iba de la mano con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero eso no es todo. La actual titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra, que esta mañana, por cierto, estuvo en W Radio con los comunicadores panistas Gabriela Barquetín y Javier Risco, de dos mil quince a dos mil dieciocho, fue directora general del canal de televisión del canal del Congreso. Épocas de Peña Nieto. Pero antes de todo eso, Blanca Lilia, la mera mera del INAI actualmente, fue de dos mil once a dos mil trece, comisionada presidenta de acceso a la información pública y protección de datos del estado de Puebla. ¿Qué épocas son esas? Usted haga memoria, justo las épocas del panista Rafael Moreno Valle. Oye, pero ya ve que dicen, es que es el PRIAN y tienen razón, porque antes de eso, de mil novecientos noventa y ocho a dos mil, Blanca Lilia Ibarra trabajó con Ernesto Cedillo Ponce de León como directora de información en medios de los estados de la zona norte, directamente en la presidencia de la república, dependiendo de la dirección general de comunicación social. Es el PRIAN. Ahora, ¿quién es Anayadira Larcón Márquez? La monrealista Anayadira Larcón fue asistente jurídica del subcoordinador de reforma fiscal en el equipo de transición del entonces presidente electo Vicente Fox. Yadira Larcón, en dos mil doce, por si fuera poco, fue diputada federal. ¿De dónde cree? Del pan. En dos mil seis fue candidata a diputada federal de del pan en el distrito ocho. Imagínese nada más. En manos de quién está la famosa transparencia. Sus jefes de esta de este perfil moralista en su momento fueron Jorge Luis Preciado Rodríguez y fue Juan Carlos Romero Hicks. ¿Usted los ha oído? ¿Los conoce? Claro que sí. Eran panistas. Estuvo trabajando como asesora del grupo redactor de las leyes secundarias de la llamada reforma electoral en dos mil catorce. Entonces, en manos de quién está la transparencia. Estos personajes no quieren transparentar absolutamente nada, querido Vicente. Y Ricardo Monreal, mucho menos. Estuvimos esperando sus reacciones, a ver si decía qué es lo que había ocurrido con esos cincuenta millones de pesos que le dio el Senado de la República con firma autógrafa a la Universidad Nacional Autónoma de México y que allá la gente que trabaja con el hermano de Emilio Álvarez y Casa no sabe qué fue lo que sucedió con ese dinero y estos personajes encogidos de hombro precisamente tratando de meter las manos en el INAE. ¿Por qué? Porque no les gusta la transparencia, porque no no les no les gusta dar información nítida. Este currículum es justamente de estos personajes. Así que nosotros no damos un paso sin guarache y por supuesto usted tampoco lo debe dar. Siempre debe ir directamente a las fuentes principales, a los datos duros. Esto es lo que la gente debe saber, querido Vicente, que Ricardo Monreal desafortunadamente nunca ha sido amigo de la transparencia. Ricardo, fíjate que hasta senadores de Morena levantaron la voz y hay que decirlo, un amigo de sin censura, siempre abierto para hablar sin pelos en la lengua, César Cravioto, senador federal de Morena por la Ciudad de México, levantó la voz y hay que decirlo, hay que reconocerlo. Levantó la voz sobre el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador a los nombramientos de comisionados del INAE y hay que decir que antes de ese veto del presidente ya César Cravioto había hablado fuerte sobre estos personajes cercanos al panismo, cercanos a Ricardo Monreal. Esto fue lo que dijo César Cravioto. No puede ser que con los votos de la mayoría pongamos en estos órganos a personas que no garantizan un trabajo leal a la propia institución, que no garantizan un trabajo a favor del pueblo de México y que no garantizan siquiera el que pueda continuar este proceso de transformación del país. Me parece muy lamentable que sea una simulación el trabajo de las comisiones que durante meses y meses y meses ven propuestas, califican perfiles y resulta que no importa la calificación de las comisiones. Nada más quiero decirles para los que piensen votar a favor de la propuesta de la JUCOPO. En la Comisión de Participación Ciudadana Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, el hombre propuesto de 48 candidatos quedó en el lugar número cuarenta y tres. O sea, reprobado. ¡Bolas! ¡Qué madrazo! También para Ricardo Monreal. Y lo dijo, lo advirtió, lo señaló César Cravioto, por eso hay que reconocerle y ahora que llega el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucha más razón. De hecho, si me permites, mi querido Ricardo Sevilla, vamos a escuchar cómo el presidente hace referencia a este tema del INAI, porque desde el INAI ya vendrá el golpe a través del Poder Judicial, buscarán el golpeteo politiquero, pero bueno, escuchemos al presidente primero. Vamos a ver si don David me puede mostrar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante este veto en donde hace referencia incluso a Ricardo Monreal, al político profesional. Vamos a ver, escuchar, David. Sí, hola más. Ah, lo del INAI, este, se vetó. Es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. También hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. Es decir, en la prueba. Precisamente, precisamente, le acabo de presentar lo que decía César Cravioto, de 48, quedó en el lugar 43. Hoy el presidente en la mañana hace referencia a eso. Por eso le decía que hay que, al César, lo que es del César, y ahora en este caso a César Cravioto, hay que reconocer lo que lo advirtió en su momento. Aquí lo está confirmando el presidente. ¿Y qué dijo Ricardo Monreal? Tengo entendido que en estos momentos está en conferencia de prensa, pero vamos a rescatar lo que circuló en redes sociales después de enterarse por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que se la iba a persinar con uno de sus cercanos, que no iba. Este personaje, el que quedó en el lugar 43 de 48 aspirantes y que terminó siendo el elegido de la Junta de Coordinación Política como uno de los dos nominados. Vamos a ver y escuchar lo que circuló Ricardo Monreal. Sin duda, vivimos una auténtica división de poderes y un equilibrio entre los mismos, que es con lo que siempre soñamos quienes nos dedicamos a la actividad pública y encabezamos o integramos alguno de los poderes. Por eso quisiera referirme a la comunicación del Ejecutivo Federal, por el que hace objeción de nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que el Senado de la República aprobó por mayoría calificada el pasado primero de marzo. Recuerden que fue incluso controvertida la decisión, porque 74 senadores votaron en favor que construyeron la mayoría calificada, pero un buen número no la acompañó. Y es lo que no pude yo transmitir, que era importante la fuerza del Senado para poder expresar hacia afuera nuestra unidad en la decisión de nombramiento. Salió así la propia resolución y ahora al concluir el trámite de designación realizada, la presidencia nos hace saber que ha objetado el nombramiento que nosotros realizamos. Es decir, el Ejecutivo Federal hizo uso de sus facultades que previene el apartado A del artículo sexto constitucional. A ver, páralo aquí, David. A ver, páralo aquí. Mi querido Ricardo Sevilla, voy a escuchar tus reflexiones finales, pero quiero decir que, híjole, arrastra el colmillo Ricardo Domón Real, ¿no? El presidente hizo de sus facultades para vetar. No, cabrón, dilo completo. El presidente dice que hubo acuerdos y que no va a ser cómplice de estos arreglitos al estilo PRIAN. O sea, no es, ah, el presidente vetó, usó sus facultades. No, el presidente lo vetó porque estaban, y luego dice nosotros. No, cabrón, el personaje era cercano a ti. Casi, casi que era el que te voleaba los zapatos, Ricardo. No, con, yo no puedo con este, dice mi papá que hay que hacer coches, pero no tan trompudos, y Ricardo se el, se lleva el primer lugar, mi querido Ricardo Sevilla. Aclaro, Ricardo Monreal, Ricardo Sevilla, para que la gente no vaya a, a empezar a, a contrapuntear, mi querido maestro Sevilla. No, para nada, no todos los Ricardo somos iguales, y en efecto, Ricardo Monreal ha probado sobradamente que no debería integrar las filas del partido Morena. Lo está lesionando el presidente López Obrador, advierte y advierte muy bien, y señala al partido Morena. Lo está diciendo con todas sus letras. Hubo acuerdos, se repartieron los, los dos puestos, uno para el pan, y otro para Morena, y eso no debe suceder. Es un señalamiento y un jalón de orejas proverbial el que hace el presidente de la república, y lo hace particularmente a Ricardo Monreal. Este personaje que tiene tanta influencia desafortunadamente en el Senado de la república. Se está hablando de la información pública, que es el derecho de toda persona de solicitar la información generada que se administra en las, o que administran las autoridades públicas. Entonces, en manos de quién está, o de quién queremos que esté, si ya la secretaria presidenta proviene de las filas del PRIAN, como lo dijimos, ahora quiere meter Ricardo Monreal a un monrealista, y para poderlo colocar ahí, que es la propuesta de la Jucopo, pues les dice, nosotros metemos a este, y ustedes traen a esta persona poblana, que tiene estas vínculos con el pan desde hace mucho tiempo, eso no puede suceder, porque nosotros que buscamos siempre en transparencia, prácticamente nunca encontramos la información, la tenemos que buscar por otros medios. Entonces, ¿será que la información está disponible porque alguien está interesado en no darla a conocer? Yo diría que sí. ¿Por qué intentarán esconder la información? Pues bueno, por evidentes razones. Hay este tipo de acuerdos en lo oscurito, y no deben de suceder. El acceso a la información pública debe estar en manos de gente prova, no de personajes corruptos o de grupos de intereses que están buscando vetar toda transparencia y sobre todo la rendición de cuentas. Así que vamos a subir al ratito un hilito diciendo quiénes son estos personajes, ahí para que estén atentos y nos sigan precisamente en nuestras redes sociales, mi querido Vicente. Claro que sí, ¿por qué no cerramos con la invitación de todos los días, Ricardo? Claro, síganme por favor en Twitter, arroba Sevilla crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme por favor en el diario Basta, hoy escribimos una columna precisamente que tiene que ver con Ricardo Monreal, síganme por favor también en Paralelo 24, donde estamos publicando reportajes e investigaciones especiales, síganme por favor en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, y vamos a preguntar sobre este y otros temas, y síganme por supuesto aquí en la familia sin censura, de donde somos orgullosamente miembros, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, te mando un fuerte abrazo querido Vicente, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Oiga.